Iniciamos el 2024 con la primera emisión del MDT Informa. A continuación, las principales noticias de esta semana. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, mantuvo una reunión con representantes del colectivo jubilados del Ministerio de Salud Pública. En el encuentro, analizaron la situación de los jubilados en el Ecuador y la importancia del respeto a los derechos laborales. Igualmente, escuchó los requerimientos en materia laboral de los representantes del Sindicato de Trabajadores de esta cartera de Estado. Además, visitamos la Reserva Prehispánica y Fondo Gijón del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Junto a autoridades, revivimos momentos de historia y aprendizaje. Finalmente, en Cuenca, el viceministro de Trabajo y Empleo, Tito Palma, participó como testigo de honor en la firma del tercer contrato colectivo de trabajo de Azúcar Ecuador S.A., mismo que beneficia a más de 2.000 trabajadores. El Ministerio de Trabajo les desea los mejores éxitos para este 2024. ¡Suscríbete al canal! Gracias.